¡Largaron el Clásico y Niro! Salen muy juntas, trata de hacerle delantero el 2, Katonga Key. Pequeña ventaja sobre el 3, Giant Remix. Más abierta, carga número 4, Cape Storm. Recorrido a los primeros metros de carrera, el 2, Katonga Key marca el camino. Cuerpo de ventaja sobre el 4, Cape Storm. Por dentro viene accionando el 3, Giant Remix. Abierta, gana terreno el número 8, City Glam. Dejan atrás la señal de los 500 metros. Por dentro el número 2, Katonga Key. Pequeña ventaja sobre el 4, Cape Storm, que la viene emparejando. Abierta, insiste el número 8, City Glam. En larga tropezada lo viene haciendo el 1, Queen Advice. En línea con el número 7, la muy clasuda. Descuentan los últimos 250 metros de carrera. Pasa a comandar la prueba el 8, City Glam. Va estirando la ventaja sobre el número 1, Queen Advice. Último 50 metros de carrera, el 8 corre firme en la vanguardia. Pocos metros y por el 8. City Glam con apreciable ventaja sobre el 1, Queen Advice. Y cruzaron el disco.